Y bueno, de igual manera, como cada 20 de octubre, también familiares de Jacobo Arbenz Guzmán visitan su tumba, que está ubicada en la zona 3 capitalina, en el cementerio general. Esto para recordar ese legado que dejó a nuestro país. La tumba de Jacobo Arbenz Guzmán fue visitada por cientos de personas este 20 de octubre y se realizó un homenaje para el expresidente de Guatemala, a donde acudió su hijo Jacobo, su nieta Claudia y su bisnieto Nelson. Que era un hombre muy valiente, muy honesto, muy correcto, con mucho amor para su pueblo y para todos los que conocían, muy correcto. Un hombre ejemplar que con su sacrificio por Guatemala lanzó un mensaje que perdura, porque vemos hoy en día cómo el pueblo de Guatemala se congrega aquí a conmemorar esta fecha que Arbenz sentó los principios de un gobierno democrático. Y por ese estilo de gobierno vamos a luchar todos los guatemaltecos que somos dignos de Guatemala. Para nosotros es una gran satisfacción llevar el apellido de la dignidad, el apellido de un personaje que luchó por la revolución de octubre, por todas las masas, por todo nuestro país. Pues, bueno, es un gran honor. Mi abuelo hizo las cosas bien y la verdad siempre sale a la luz. Y aquí están todas las personas manifestándose, dándonos nuestro cariño, y se han portado divinamente, organizaron este evento tan especial. Creo que es porque cuando uno hace las cosas bien, honradamente, perdura por la historia. Yo veo que se le recuerda con cariño y no en una forma vanillosa, sino en una forma realista, porque la obra de él está a la vista. En la instalación de las plantas hidroeléctricas Río Hondo 2 y Santa Rosalía Mármol, y en la construcción del Hospital Regional de Zacapa, y la construcción de la zona militar de Zacapa, que hoy lleva el nombre de José Rafael Carrero. El próximo miércoles, la familia Arbenz participará en un conversatorio del libro Jacobo Arbenz Guzmán, El Soldado del Pueblo, en el marco de la revolución del 20 de octubre de 1944.